bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel siguiendo la luna a ver qué os parece muy rico espectacular acordaros libros barman in red manual 500 recetas cócteles express 200 bebidas con sabor latino volumen 1 2 500 700 800 900 recetas entre los cuatro venga vamos a empezar hielo vamos a echarle una paleta de hielo un buen bloque de hielito que nos va estos son 10 taquitos de melón mirar 10 tacos de melón la mano muy limpia sé cuando trabajáis con las manos cortáis los tacos grandes o hacéis 10 taquitos de estos pequeños más o menos pare de melón 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 fresquito podéis usar congelados si podéis usar un melón si lo tenéis congelado también lo podéis usar perfectamente no pasa nada el hábito de lima o de limón como queráis vale limón limón de lima o de limón le vamos a dar un toquecito cítrico una bola coger una bola hermosa y espera que los sabéis que yo con él con el helado me peleo mucho eso es una pelea que tenemos constante a ver ahí le voy a echar un pelín más un poquito más una bola grande y como esa no me ha quedado muy grande pues le voy a echar un pelín venga pues ya está con eso nos vale voy a quitar esto de aquí que ingredientes más buenos ahora un bote o una lata de cerveza yo la he echado aquí en este vaso para la hechado a cena hace unos minutos para que vaya perdiendo el gas de acuerdo pues si queréis podéis abrir la lata y la dejáis que vaya perdiendo un poco el gas porque sólo queremos el sabor de la cerveza lo he dejado aquí una lata de 33 centilitros el tamaño estándar vale venga lo echamos ahí de cerveza una lata de cerveza luego cogeis un tequila reposado y de tequila reposado nos lleva una oncita vale 30 mililitros de tequila reposado mirad que ingredientes super sencillos venga ahora vamos a hacer un vamos a darle un batido y hacer una mezcla que nos quede homogénea tipo frozen vale venga a por ello en una jarra o en un en el vaso que vosotros queráis en el que os apetezca echarlo venga lo echamos esto nos da para para casi uno y medio ahí lo tenéis guapo eh lo voy a decorar con un con ponerle alguna mirar yo le voy a poner ahí un esto rosita que me gusta joder para es una tarta venga y le voy a poner un absorvedor pitillo o como lo queráis vosotros pues ahí lo tenéis el el cóctel siguiendo la luna espero que os haya gustado que seáis muy felices y ya sabéis